Hola, espero que estés bien y que estés prosperando, que tu pasto esté creciendo excelentemente y que tengas abundante ganado en buenas carnes, que ganes más dinero convirtiendo tu pasto a productos vendibles de la manera más eficiente posible. ¿Sabes qué es lo que impide que tu finca alcance su potencial? Es decir, sabemos que tu finca tiene cierto potencial ya que recibe luz solar y lluvia dependiendo de su ubicación, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el potencial que tiene tu finca? ¿Será que la fertilidad de tu suelo limita la producción de más y mejor pasto? ¿Serías capaz de producir más pasto y pasto con más hojas, que proporciona una mejor nutrición a tu ganado si tu finca estuviera en un entorno diferente? ¿Quizás con mejor suelo, con suelo más esponjoso? ¿Quizás con un mayor contenido de carbono de larga vida en tu suelo? Quiero decirte que hace mucho tiempo, antes del hombre, la mayoría de los lugares y ambientes producían mucho más que después de que el hombre llegó y eventualmente degradó el ambiente. Es cierto que cuando el hombre blanco llegó a América, encontraron un ambiente y una productividad mayores de lo que tenemos ahora. Pero la verdad es que ya era un ambiente degradado en comparación con su potencial. Cuando supe esto, me quedé asombrado, ya que siempre había pensado que cuando los hombres blancos llegaron a América, el ambiente era pristino e intacto. Pero ya estaba degradado y la fertilidad del suelo era mucho menor que su potencial. ¿Y cómo sabemos esto? Mediante el estudio de huesos fósiles, polen fósil y análisis de carbono del suelo. En el pasado, hace unos 50.000 años y más atrás, había enormes herbívoros que fermentaban en el ciego y constituían alrededor de la mitad del peso total de todos los herbívoros en la tierra. ¿Por qué es esto importante? Bueno, debido a que los animales que fermentaban en el ciego podían prosperar con menos proteínas y más fibras que los rumiantes, su papel fue muy importante para que el suelo alcanzara su potencial. Después de que fueron cazados y exterminados, ninguna otra especie de herbívoro cubrió los roles o funciones tan importantes que dejaron vacíos. ¿Y cuáles serán estos roles tan importantes? El más importante era lograr un pastoreo total después de que los vastos rebaños de rumiantes tomaran las mejores partes de pastos y forrajes y migraran por necesidad a otras regiones para encontrar los pastos y forrajes de mayor calidad que necesitaban para prosperar. Mientras que los fermentadores del ciego consumían el resto consumían el resto y luego también emigraban en búsqueda de alimento, ya que se habían acabado todo. ¿Por qué es esto tan importante? Si queremos imitar a la naturaleza en nuestro pastoreo, la naturaleza que creó los mejores suelos del mundo, debemos entender cómo se crearon estos mejores y más profundos suelos en el mundo. Los mejores suelos del mundo se crearon bajo pastizales pastoreados por herbívoros, no bajo bosques, ya que los pastos almacenan su exceso de energía bajo tierra, en raíces y macoyos. El carbono orgánico de larga vida en el suelo es lo que le da a tu suelo la fertilidad y es lo que crea la capa de tierra vegetal en tus suelos. Como los árboles almacenan su energía en sus troncos, pues no crean suelos tan profundos y fértiles como los pastizales. Pero una sabana es incluso más productiva que el solo pasto y es en lo que debemos centrarnos en nuestras fincas. Ahora bien, el otro papel muy importante de estos enormes animales fermentadores del ciego, herbívoros que ahora están extintos, era el consumo y control de los árboles y así mantenían una sabana abierta con árboles intercalados en la pradera. Estos eran herbívoros como elefantes, mastodontes, mamuts, perezosos gigantes, caballos salvajes, cebras y burros. Todos ellos herbívoros digestores en el ciego. Sin ellos, nuestros herbívoros domesticados, nuestro ganado, vacas, ovejas y cabras, que son todas rumiantes, batallan para lograr los mismos resultados que se lograban junto con los enormes animales fermentadores del ciego hace muchos años. Y esta es la razón por la que los forrajes y pastos tienen sus puntos de crecimiento, sus yemas de crecimiento, cerca de la superficie del suelo, para poder resistir y sobrevivir al pastoreo severo. Así evolucionaron. Y es por eso que los pastos y forrajes almacenan su energía en macoyos y raíces. Y es por eso que la fisiología vegetal nos enseña que los pastos responden mejor a un pastoreo severo si se han recuperado adecuadamente antes de ese pastoreo no selectivo. Entonces, vemos que podemos lograr resultados similares pero más rápido en aumentar los niveles de carbono orgánico de larga vida en el suelo, que es la verdadera fertilidad de nuestros suelos, con el ganado si manejamos nuestro pastoreo correctamente. También entendemos la necesidad de una mejor genética en nuestro ganado, todos ellos rumiantes, para gestionar mejor nuestro pastoreo y aumentar en gran medida nuestra productividad por finca. ¿Cuánto podremos aumentar nuestra productividad con el programa de pastoreo total que imita con nuestro ganado lo que hace mucho tiempo lograron los rumiantes junto con los fermentadores del ciego en la naturaleza? El cielo es el límite, ya que no lo sabemos. Sabemos que en esos años la masa de herbívoros por hectárea era mucho mayor que ahora, lo que nos indica una mejor fertilidad del suelo. Pero no sabemos cuánto podemos aumentar nuestra productividad total, pues sigue aumentando año con año. Normalmente podemos duplicar la carga animal, entendiendo por carga animal el número de cabezas de ganado en buenas carnes que podemos mantener al año a un bajo costo. La podemos duplicar normalmente el primer año respecto al pastoreo rotacional, que ya rondaba el doble del pastoreo continuo. Interesante. Pero lo primero que te recomiendo es que ahorres en heno difiriendo el exceso de pasto en la temporada verde. Entonces obtendrás los mejores resultados ya que ahorrar dinero es más importante en tu rentabilidad que aumentar la productividad si esta productividad adicional te cuesta dinero. Bueno, ahora se puede ver por qué lo mejor es el pastoreo severo, un pastoreo no selectivo de un pasto adecuadamente recuperado, donde también obtienes una alta eficiencia de cosecha, lo que te permite difirir potreros para usarlos más tarde o permitir un descanso más prolongado en tus potreros cuando el crecimiento se desacelera, minimizando así el sobrepastoreo que ocurre cuando el ganado regresa a pastar en un potrero antes de que el pasto se haya recuperado. El sobrepastoreo es lo que debilita tu césped, mata las mejores especies de pasto y degrada tu suelo. El sobrepastoreo es lo que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo y volverá a suceder bajo un pastoreo rotacional con la alta carga animal necesaria para obtener rentabilidad hoy en día. Es por esto que el programa de pastoreo total tiene como principal prioridad minimizar el sobrepastoreo. La otra prioridad principal es mantener tu ganado en buenas carnes. Gracias por escuchar. Espero que hayas disfrutado de este blog. Suscríbete a mi blog semanal en www.rwranching.com. También estoy en Facebook, Instagram y YouTube en Real World Ranching por Jim Elizondo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.